Queda convocado el cuarto maratón fotográfico Villa del Mammut, organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Padul. Previsto para el fin de semana del 16 y 17 de mayo, consta de un pequeño taller y de un concurso. La inscripción cuesta 8 euros y que una vez escrita la persona le da derecho a una camiseta del maratón, también le da derecho a un ticket para tomar una bebida con su correspondiente tapa en cualquier establecimiento del pueblo. Y nada, ya después del taller, desde la una de la tarde, que más o menos que acabará, hasta las 10 de la mañana del día siguiente, pues hace fotos, y hace fotos de día, de noche, como ya los fotógrafos. Los problemas son tres. El primero es de 200 euros, el segundo es de 100 euros y el tercero de 50 euros. El taller, una toma de contacto con la fotografía HDR, es impartido por Filmosofía, que además forma parte del jurado que fallará las fotografías ganadoras. Buscando la naturalidad, una de las cosas que tiene este tipo de fotografía es que te permite hacer una fotografía como nosotros vemos con los ojos. La imagen, yo quiero ver primero una calidad técnica, es decir, que la foto no esté trepidada, que tenga una velocidad de obturación adecuada a lo que se está sacando, que tenga una profundidad de campo adecuada a lo que se quiere decir, en la idea de la fotografía y, sobre todo, que la fotografía diga algo. Para acudir al taller no se precisan conocimientos previos de fotografía. La actividad es para todos los públicos.